La verruga que demostraría que Antonio Pedro y Pedro Infante son la misma persona. Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, sean a su canal favorito, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Antes de comenzar con este videoprograma, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. Cuando nos referimos a la temática de Antonio Pedro Infante, evidentemente surgen una gran cantidad de controversias. Muchas personas niegan categóricamente que Antonio Pedro fuese el inmortal Pedro Infante. Y otro tanto, un gran cúmulo, afirma, cree que esta es una realidad tangible, palpable. Sin embargo, amigos, creo que aquí no se trata de creer o no creer, sino de demostrar con evidencias, con pruebas, pruebas tangibles, con pruebas reales, que esta realidad que hoy mencionamos existe. Es algo real. Algo que es parte de la historia de Pedro Infante. Y cuando hablamos de esta cuestión, pues tenemos que referirnos a las características, en primer término, las características físicas de Pedro Infante y Antonio Pedro, amigos. Y aquí es donde surge, no una casualidad, como muchos señalan, sino una realidad absoluta. Nos referimos a la verruga ceborreica que tenía Antonio Pedro y que también en sus inicios tuvo Pedro Infante. Una evidencia ya de por sí absoluta, amigos, que si con esto no crees en esta realidad, entonces, amigo, pues yo no entiendo qué necesitas. Vamos a ver más o menos, mira, nos estamos refiriendo, amigos, a esta verruga. En la fotografía a mis espaldas puedes observar tú una imagen contrastando a Pedro Infante, por un lado, en un color un tanto gris y por el otro lado a Antonio Pedro, ya en una fotografía a color. La primera fotografía, amigos, la primera fotografía, la fotografía gris, fue tomada de una de las películas íconos de Pedro Infante. Nos referimos al Inocente, ¿sí? Esa película mexicana de 1956. Es la película donde habla de una pelea que tuvo en vísperas de Año Nuevo este Mané, ¿sí? La gran Silvia Pinal, que conduce su coche desde la Ciudad de México a Cuernavaca para encontrarse con sus padres en la casa de campo. El coche se descompone en la carretera y Mané tiene que pedir ayuda. El mecánico Cruzi, es decir, Pedro Infante, llega y después de probar el coche, le ofrece a Mané llevarla en su motocicleta hasta la Ciudad de México. De vuelta en la casa de Mané, ella lo invita a tomar unas copas para celebrar la víspera de Año Nuevo. Se emborrachan y a la mañana siguiente llegan los padres de Mané y los encuentran durmiendo juntos. Sin saber lo que sucedió, Mané y Cruzi se ven obligados a casarse contra su voluntad. Y la historia, pues ya te la imaginarás, ¿no? Y si no la has visto la película, pues amigo, amiga, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, no desaproveches tu vida, ve a mirar al inocente. Así es. Pues bien, allí aparece esta imagen. Vamos a ponerla un poco más grande, mira, ahí está. Allí aparece esa imagen donde tú puedes observar, amigo, de una manera muy incipiente, de una manera inicial, de una manera muy minúscula, una pequeña manchita blanca justo debajo del ojo. Evidentemente, esa verruga. La verruga que te estamos comentando. Y del lado derecho, amigo, amiga, observamos el rostro de Antonio Pedro Infante. O José Antonio Hurtado Borjón, como tú le quieras llamar. Y no porque tenga un hombre diferente, quiere decir que sean personas diferentes. Porque, ¿qué crees tú? Allí está. Allí está la verruga ceborreica también presente en Antonio Pedro, en la misma posición que el gran Pedro Infante. En el mismo lugar, en la misma, en las características prácticamente iguales, amigo, amiga. Exactamente iguales. Simplemente, la gran diferencia es que una está prácticamente iniciando. Una está chiquita porque apenas le está creciendo, amigos. Y la otra está pues ya crecida, ya grande. Y tú sabes que los viejitos es muy común encontrar este tipo de verrugas. Es muy común ya a cierta edad empiezan a crecer, a cierta edad empiezan a manifestarse. Son pequeñas protuberancias de la piel, pequeñas protuberancias que realmente no son molestas. Me refiero a que sean parte de una enfermedad, sino que bueno, pues les llaman verrugas ceborreicas. Son parte ya pues de la vejez, son parte ya de características que nos llevan a considerarnos ya en la edad, en una edad más avanzada. Amigos, amigas. Así es, pues esa verruga ceborreica que tiene Antonio Pedro Infante es la misma verruga ceborreica que tiene Pedro Infante. Mira, exactamente en este sitio y esta, mira. Puedes observar el cuadrante que está aquí, mira. Este punto está en esta esquinita, en esta gran comparación que realizó algún amigo por ahí en el internet. Mira, mira, aquí está y justo en el mismo lugar está la misma verruga ceborreica. Evidentemente aquí está muy grande y acá está chiquita. Pero es la misma y si quieres verla, ve a ver la película Inocente justo casi al final de la película cuando Pedro Infante le va a dar un beso a Mané porque ya está decidida ya pues a todo para que le dé el divorcio al final de la película. Y ahí es donde se observa con mayor detalle la verruga ceborreica incipiente y en Antonio Pedro era una cosa ya mayúscula, mira, enorme. Amigo, esto es una casualidad. Este es un imitador, o sea, hasta en eso lo imitó. Imitó teniendo la verruga en la misma posición. O sea, no solamente en la voz, lo imitó en la forma de hablar, de cantar, de expresarse, de gritar, de moverse, los ojos, las orejas. O sea, lo imitaba en todo. También lo imitaba en la verruga ceborreica. Es una de las dudas que tenemos. Digo, para mí no hay duda, pero digo muchos de los opositores es todo lo que decimos. Dicen que es una, que es una, es un imitador, un impostor, un farsante. Amigos, por todos lados, por doquier surgen este tipo de pruebas, de manifestaciones que nos llevan a considerar solamente una realidad. La realidad de que Antonio Pedro fue Pedro Infante, amigos. Igual que muchos amigos como el gran Cuco Leiva y otros tantos, estamos en la espera, en la búsqueda de que un día se revele esa verdad. Porque la verdad tarde o temprano sale a la luz, amigos. Tarde o temprano se refleja, busca una salida y se conoce. Se conoce qué es lo que pasó con ciertos personajes de la historia. Y bueno, amigos, pues es lo que queríamos comentar el día de hoy. La verruga ceborreica de Antonio Pedro Infante. La prueba tangible, palpable de que él era Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues yo me despido. Suscríbanse a este canal, compartan este video. Los invito a ver mi canal, El Misterio Misterioso. Donde veremos si eres amante de los personajes ficticios del mundo, del universo ficticio, ¿verdad? Sobre todo de las caricaturas de los ochentas y todos estos misterios de personajes, ¿verdad? Te invito a que vayas a verlo. Por ejemplo, ahorita subimos un video que se llama El Misterio de Frodo y Sam, del Señor de los Anillos, ¿verdad? ¿Eran amigos o algo más? Muy bueno el video, así que te invito a que vayas a verlo. Aquí te voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡Konichiwa! Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!